Hola amigos de Manipistache Pugs, si dentro de tus planes se encuentra conseguir a un pequeño pugsito para que te acompañe en tu vida, es importantísimo que conozcas las cosas más importantes sobre su raza, así que el día de hoy te vamos a decir 12 datos imprescindibles sobre los pugs, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita porque aquí tenemos la mejor información, consejos y humor sobre la vida pugs, te va a encantar. Número 1. Los pugs son perritos de la realeza. Así como lo oyes, los orígenes de la raza pugs se remontan a la antigua China imperial y se dice que eran las mascotas de los emperadores chines. En épocas posteriores la raza pugs se convirtió rápidamente en un perro muy popular entre los monarcas europeos y han estado ligados a las familias reales europeas como la inglesa y la holandesa. Entonces cada vez que veas a tu pugs recuerda que estás ante un perrito de la realeza. Número 2. Los pugs pueden ser felices con poco ejercicio. Debido a su complexión física los pugs se adaptan muy bien a una vida sin muchas actividades físicas que digamos. Aproximadamente con 20 minutos de ejercicio vigoroso al día deberán ser suficientes para mantener a tu pugs saludable, feliz y entretenido. Eso sí, en sus primeros años pueden ser unos auténticos torbellinos. Número 3. Los pugs son increíblemente cariñosos. Los pugsitos son muy amorosos por lo que con ellos tienes miles de besos y arrumacos garantizados. Como raza tienden a ser expresivos, juguetones y a menudo hasta cómicos. Los pugs siempre están ansiosos por jugar y te seguirán prácticamente a todas partes. Por estos motivos los pugs también son conocidos por ser grandes perros familiares y son muy juguetones y cariñosos con los niños. Número 4. Los pugs son máquinas de tirar pelo. Así es, los pugsitos sueltan y sueltan y sueltan pelo. Algunos pugs incluso tienen capas dobles de pelo, una interna y una capa superior. Así que vete haciendo a la idea que tendrás que cepillarlo mucho para controlar su caída o conseguirte una buena aspiradora y un rodillo quitapelos para el sillón. Número 5. Los pugs son muy inteligentes, observadores y aprenden muy rápido. El lado positivo de este rasgo es que se pueden entrenar fácilmente, aunque eso sí pueden ser un poco tercos, por lo que entrenar a tu pug puede requerir un poco más de paciencia de tu parte, pero eso sí, perseverando serás ampliamente recompensado por tus esfuerzos. Número 6. Los pugs se llevan bien con otros animales. Los pugs tienden a ser amistosos, por lo tanto intentarán hacerse querer no solo por ti y por tu familia, sino también por cualquier mascota que puedan tener a su lado. Debido a su tamaño y hábitos de sueño, tienden a comportarse bien con los gatos, por eso no será raro encontrar a tu pug y a tu gato acurrucados juntos para una siesta. Número 7. Los pugs tienen una expresión inigualable. Los pugs son propensos a expresiones muy cómicas y tienen un temperamento equilibrado. También son muy inteligentes, lo que hace que sea fácil ver por qué son una opción popular para una mascota familiar o una persona soltera que busca un compañero encantador. Número 8. Los pugs nunca están llenos. Los pugs son unas maquinitas de comer, por lo que son propensos a la obesidad. Por lo que debes proporcionarles un régimen de ejercicio regular y una dieta saludable. Y aunque te miren con esos ojitos tiernos, no exageres nunca con las golosinas y debes asegurarte que mantenga un peso saludable para evitar problemas de salud. Número 9. Tienes que hacer del veterinario tu mejor amigo. Los pugs son propensos a una gran variedad de problemas de salud. Por ejemplo, por sus ojos grandes pueden tener úlceras en la córnea u ojos secos. También por su inigualable carita chata pueden tener algunos problemas respiratorios y deben cuidarse muy bien las arruguitas de su cara. Por estas razones las visitas al veterinario pueden ser muy constantes, por lo que vendrá muy bien que encuentres un veterinario de toda tu confianza para que atienda en todas las ocasiones necesarias a tu pug. Número 10. Tendrás una sinfonía pug todos los días. Los pugs resuenan, resoplan, estornudan, roncan y se pedorrean. Prácticamente todo el día hacen constantes sonidos divertidos, especialmente durante la noche y cuando duerme en la siesta. Pero si tienes el sueño ligero o tienes sensibilidad al ruido, es posible que desees invertir en unos tapones para los oídos. Número 11. Los pugs no saben qué es ni respetan el espacio personal. Los pugs aman a sus humanos y siempre quieren estar con ellos, en tu regazo, en tu cama, inclusive en tus pies cuando vas al baño. A los pugs les encanta ser abrazados y acariciados así que vete acostumbrando a no volver a estar solo y olvídate de tu espacio personal. Y número 12. Una vez que elijas a un pug como tu compañero, nunca te arrepentirás. Así es, el día que tengas un pug en tu vida, no sabrás cómo pudiste vivir tantos años sin él. Estos animalitos te harán reír y te harán sonreír todos los días, te darán amor incondicional y son excelentes perros de familia. Su tamaño, temperamento y gran personalidad los convierten en la mascota perfecta. No olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que la mejor información pug la encuentras con nosotros, Manny Pistache Pugs.